Hola, hola, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empece? Viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque, con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. De inicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota, dos más adelantados para ayudar en punta. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempis. Y vaya si lo están consiguiendo, si el objetivo de esta gente era entrar en la Europa League. Está ahí, a un pasito nomás. Entra el suelo de peligro. Sergio Araujo. Adil Rami. Cambio en la posesión del balón. Se viene un lateral. Eber Baniga. Gameiro. Falta y tan temprano en el partido. Uy, mirá lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario. Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos el tiro libre. Y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Sergio Araujo. Bien parado, enorme anticipación. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Pato Araujo. Llega el área chica. El punto del arquero. Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida. Empiecen a cantar, señores. Ole de un lado, ole del otro. Eber Baniga. Va a jugar el fútbol con las manos. Pato Araujo. Pato Araujo. Pase flotado. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Viva! 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 Aprestado por la marca la pelota se le termina escapando. ¡Viva! 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 Esto es fútbol asociación. Adil Rami. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival ¡Qué lástima que no entró! Eber Paniga Le están sumando dos minutos de agregado Ahí va la pelota Ahora muy buen atapado del arquero Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Arranca la segunda parte sin goles en el marcador Me duele la mandíbula tanto botezar ¡Qué aburrido ha sido este primer tiempo! Un poquito más de café, ¿no? Café, café Transporta la pelota a zona de ataque Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! 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 El balón que pasa a pinas por debajo del travesaño, Mario Como decía un amigo mío periodista Pasó rozando el travesaño pero por la parte de abajo Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Arranca nuevamente el partido Uno a cero ¡Gamero! Eber Paniga Ha estado espectacular recuperando la pelota Sergio Araujo El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Muy buena pelota ¡Soc Madera! Eber Paniga ¡Gamero! Ahí perdiendo la posesión de la pelota Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Buen disparo! La pelota que se escapa Pero previo el atrevimiento Y vaya que se le ha acapado Pero no sorprende por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado Que siempre vaya entre los tres palos por lo menos La opción La peor tomó Esa pelota que se va ¡Lateral! Cambio en el primer esfuerzo Ahí va a subir Con el 21 Juan Carlos Han perdido la posición de la pelota ¡Qué habilidad para pintarse rivales! ¡Este es buena! Esa pelota sale Abra saca de arco Más de uno Quería ver de nuevo este gol Que tiene este equipo en ventaja Con qué fuerza le ha pegado Porque para meterla ahí Arriba y por el centro Había que tener puntería Eber Paniga Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Cuenta con apoyo Jonathan Viera ¡Y está gol! ¡El gol que impota todo! Logran empatar Están sorprendiendo al rival Sensacional definición ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? A ver si el director nos pone la repe De esta última jugada Eber Paniga Se lucha por la pelota Y ahí abre el pelotazo al frente Y esta pelota que será fácil para el arquero Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Vamos a esperar por la decisión del árbitro El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Esto puede llegar a algo Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped Eber Paniga El arquero también la sabe tocar Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Sí ¡Gracias!